Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos que cambiar el horario, pero bueno, ya no está tan frío como las 7 de la mañana, así que, bueno, pueden arrancar de maneras cortas ya para ir adentrando en calor, no se olviden de conectar los que tengan la aplicación y tener un poquito de agua a mano y vamos a empezar con la última clase de la semana, bienvenidos a todos los que se conecten, esperando que se vayan conectando, voy a bajar un poquito de música, muy bien, y bienvenidos, recuerden que tienen que tener a mano siempre esta barrita que la utilizamos para algún ejercicio, para la entrada de movilidad articular, así que bueno, vamos a tener la mano, vamos a comenzar hoy con la barra y ya vamos comenzando con la clase del día jueves. La función, para los que preguntaban otros días antes que me olvidé del reloj, los que tengan Garmin, es la función Pilates, ¿sí? En la función Pilates ahí sí le va a permitir hasta la hora de corrido y va a quedar registrada la actividad después en la aplicación. Ay, no me saqué las medias, no importa, voy a dejar un ratito puesta y después, si no, no se resbala la colchoneta. Muy bien, vamos a comenzar tomando el aire, elevando los brazos, haciendo expansión de nuestra caja torácica, llenando bien esos pulmones de aire y exhalamos al bajar brazos. Inhalo, comenzamos haciendo conciencia de nuestra postura, de sentir que nuestra columna está bien recta, alineada, que no pierdo estabilidad lumbar cuando llevo los brazos hacia arriba, mantengo el abdomen bien ajustado hacia adentro, eso me va a permitir salir que crezco, que me estiro y no que me voy haciendo una curva, una C, ¿sí? Bajo. Vamos con dos más, inhalo, exhalo. Último, inhalo. Exhalamos y vamos a ir bajando por la barra hacia el suelo, redondeo mi columna. Vamos estirando de poquito, vértebra a vértebra. Toma el aire y flexiona hacia abajo. Dos. Suelto los brazos. Dos. Tres. Cuatro. Uno más y quedamos abajo, ¿eh? Ahora en el quinto quedo. Y voy a llevar hacia el lateral. Ahí, a un lado. Vuelvo tomando el aire en el centro y exhalo hacia el otro lado. Igual, repito. Una serie más. Y arriba, redondeo la columna, flexiona un poquito las rodillas y subo. Quedamos con la barra, quinta posición. Tomamos la barra de ancho de los hombros. Vamos a bajar en una flexión de rodillas, llevando la barra hacia adelante, ¿sí? Y vuelvo. Bajo. Buscamos que las puntas visten hacia adelante, llevo la bola hacia el suelo y bajo todo lo que pueda, todo lo que me permita esa flexibilidad del tobillo, ¿sí? Esa articulación. Bajo, 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 bajo. Alargo brazo, mirada al frente. Y subo. Vamos con una más. Siguiente movimiento. Igual, bajo, pero la barra se va a ir hacia el suelo y voy a llevar mejor hacia el techo. Y vuelvo. Y la barra sube. ¿Sí? Ahí va. Bien. Entonces, bajo. Sigo bajando los brazos. Estiramos bien las piernas. Muelvo. Y arriba los brazos. Bien. Seguimos ahí. Arriba. Vamos con dos más. Último. Vamos con dos más. Vamos con dos más. Y arriba los brazos. Quedamos. Quedamos en esa línea. Me voy a poner de catedral. Los pies ancho de cadena. Lo cerramos un poquito. Brazos bien extendidos. Y comenzamos ahora estirando. Y comenzamos ahora estirando, elevando un talón. Y agotando. Uno a la vez. Brazos arriba y alto. Uno. Si esta posición se complica mucho, no puedo sostener los brazos porque siento que estoy tensionando todo el tiempo. Los dejo ahí. Acá lo que quiero es que hagan consciente de la postura. Esa sensación de crecimiento todo el tiempo. El ajuste de mi zona media. Y vamos destinando los músculos plantales y activando toda la articulación del pie. Una vez que lo controlo, ahí, bajo brazos y arriba. Uno. Le damos un movimiento también a los miembros superiores. Dos. Tres. Hay que moverse porque está frío. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Diez. Bajo, barra. Siguiente movimiento. Posición de los pies. Recién estábamos en ancho de cadera. Siempre recuerden que es el puño en sus manos entre cada dedo. Ahora vamos a pasar de esta posición. Rotamos hacia afuera y que se peguen los talones. Vamos a elevar los talones tratando de mantenernos juntos. Ahí es que voy a lograr mayor activación de parte posterior y voy a necesitar, me va a demandar tener más equilibrio. Lo voy a hacer más inestable, así que la zona media va a cumplir un papel muy importante que es el de sostenerme para no irme hacia adelante. Entonces vamos a llevar los brazos a la altura de los hombros, los talones juntos, acá es igual, un puño entre el dedo, no más que eso. Importante, tomar el aire cuando vamos subiendo. Arriba, inhalo, inhalo, y exhalo. Y de poquito vamos a encontrar ese ritmo de no quedarnos de golpe. Bien, entonces vamos a ir por 10. Inhalo, elego. Exhalo, bajo, sostenido. Uno. Me trago bien desde el centro, acá, eso me ayuda a sostener esta postura. Bajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo me cuentan cómo están con el equilibrio. Seis. Siete. Ocho. Últimos dos. Y vamos por el último. Y bajo el lento. También me imagino que sentirán la activación de los gemelos. Se siente mucho. Ablajamos un poquito. Vamos a hacer ahí. Ya que estamos unos circulitos con los pies. A un lado y al otro. Sigo ahí. Y vamos a elevar la rodilla. Y estiro. Uno. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora vamos a traer rodillas hacia adentro y hacia afuera. ¿Sí? Y ahí movilizamos la articulación de la cadera. De adentro a afuera. Tres. Cuatro. Cinco. Y cambiamos un sentido. Ahora la teófera hacia adentro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Apoyo. Y vamos a hacer lo mismo con el pie contrario. La pierna contraria. Empezamos primero con los círculos. Ahí. Movilizamos bien esa articulación. Círculos bien grandes. Seguro van a sentir que crujen. Primeros movimientos. Y ahora el sentido contrario. Esto es muy importante hacerlo antes de correr. Tomás ese tientito para hacer una buena movilidad. Articular. Tiro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ahora vamos hacia adentro y hacia afuera. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y vamos en sentido contrario. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y aflojamos. Y aflojamos. Dejo lo barro froto. Para acá. Porque si no se cae. Y hace un movimiento que te aturre. Bien. Vamos a separar un poquito ahí las piernas. Un poco más del ancho de los hombros. Vamos a ir. En una flexión de rodillas. Voy a ir bajando, bajando, bajando. Y ahora, con la mano derecha, bajo el suelo y la izquierda, arriba. Baja. La izquierda y la derecha. Sigo. Háganlo lento. Que van a sentir, en este movimiento van a sentir muchísimo la zona lumbar. Como que está? A estirarse, a abrirse. En una zona que se contratura mucho también con el frío. Yo tengo mis alumnas que a todos me duelen la cintura en el frío. Seguimos sin darse cuenta, sin durecer. Entonces estos movimientos nos ayudan a estirar esos músculos. Pero alcanza. Dos siempre lentos, de a poquito. Como siempre digo, al menos jamás. Ya los últimos, te sientes distinto. Incluso después de correr, también es muy importante estirar, recorriendo y haciendo el lumbar. Y ahí quedo. Separamos un poquito con los codos. Aprovechamos a abrir bien esa cadera. Apoyamos las manos. Y subimos. Hay que trabajar la movilidad de la cadera, es muy importante. Muy bien. Vamos ahora en una. Flexión hacia la lateral. ¿Sí? Me dejo caer hacia la lateral. Llego la espola hacia atrás. Hacia. Voy bajando. Me llevo hacia atrás. Ahí. Mirada siempre de frente. En los primeros que voy a hacer, voy a bajar las manos. Me voy a ayudar. Y cambio. Ahí. Acá voy midiendo hasta donde puedo bajar. Tengo que sentir que se estira la zona interna de las piernas, la zona del apuntador. Cambiamos de lado. Bien, cuidado. Cambiamos de lado. Cambiamos de lado. Yo me voy sacando de en medio porque me olvidé. Y no me parece no molestar porque se me arrasana. Ahí. Por dentro las manos. Vamos hacia el otro lado. Me ayudo, empujo las manos. Y cambio. Derechita. Derechita. Bien. Y me ayudo arriba. Quedamos en el centro. Subo. Y ahora lo voy a hacer sin el apoyo de manos. Vamos a empezar. Muy de a poco. No bajo de golpe. Voy llegando a la cola. Pero recuerden que ahora ya no me ayudo con las manos. Sino que ahí. Hago fuerza. Vuelvo. Y voy hacia el lado contrario. Y arriba. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza en esas piernas. Canto. Fuerza. Si no lo logro, me ayudo con las manos, ¿eh? No se van a querer hacer mal por querer subir si no tengo la fuerza suficiente. ¿Qué hago en ese caso? Ahí. Me ayudo. Un enviadocito. Y voy despegando el talón. Ahí. Perdón, no el talón. La punta del pie. No es el talón. Cambio de lado. Y despego la punta del pie del otro. Me ayudo. Quedamos de un lado. El que hayan quedado ustedes. Entonces, de esta posición, voy a girar. Coloco las manos. El pie queda adentro de los brazos. Y comenzamos con el aéreo baso en el brazo. Ahí subo. Y bajo. Bien estable. Si noto que estoy inestable, ¿qué hacíamos? Bajábamos la pierna. Entonces, acá subes. Y pasa por el centro. Sube. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos con uno más. Ocho. Bajo las manos. Y vuelvo a la posición que estábamos al principio. El frente. Me ayudo para cambiar de lado. Tres. Tres. Y giramos. Y elevamos el brazo que queda adentro. La parte interna. Subo. Paso. Y arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Sentarnos los muses. Tiren los músculos locales. Ocho. Vuelve al frente. Me ayudo. ¿Qué va a ir en esta posición? Juntamos un poquito los pies. Entonces, estiramos los brazos. Y arriba. Subimos. Una micropausa. Pueden tomar un poquito de agua. Voy a desactivar. Está de calor. Aprovechen el poquito de agua. Y seguimos con la clase. Vamos a pararnos ahora en el extremo posterior del alma. Ah, y gracias a los alumnos que comparten, que me etiqueten en sus historias con las clases. Me encanta porque veo que las hacen. Así que muchas gracias. Vamos a tomar el aire elevando los brazos. Bajo brazos. Vamos a comenzar a deslizar las manos por el lateral de las piernas y redondeando nuestra columna vamos a ir bajando. Los pies separados, ancho de cadera. Y vuelvo arriba. Y largo, elevo brazos. Exhalando, bajamos. Y vuelvo. Lo vamos a hacer una más. Repetimos una vez más. Y de arriba. Y en el siguiente ya voy a ir en plancha. Entonces, vamos a bajar con la flexión de columna. Deslizo, deslizo esas manos. Pegamos el abogado hacia adentro. Contraigo bien esos músculos abdominales. Flexiono rodillas. Y de ahí camino. Una mano. Dos. Tres movimientos. Quedamos en plancha. Y voy a empujar con mis dedos de los pies. Hacia adelante y hacia atrás. Acá tienen que tener en cuenta de no sentir dolor en las muñecas. ¿Sí? Abran bien los dedos. Descarguen también su peso corporal en los dedos. No solo en el tablo de la mano. Tres. Empujo adelante y atrás. Con los pies. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Empujo, empujo hacia arriba y llevo la puerta hacia arriba. Buscamos acá bajar un poquito más con los talones. Flexionan las rodillas y no llevo. Toman el aire y repetimos lo mismo. Voy a esa plancha. Seis empujes. Uno. Dos. Tres. Tengan en cuenta que su espalda esté como una mesita. Que no se quiebre la cintura. Vuelvo arriba. Tomo el aire bien profundo. Ahí debería aflojar la tensión sobre las manos, sobre las muñecas. Y volvemos a repetir. Último. De seis. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy arriba. La cabeza entre los brazos. Caminamos un poquito para adelante. Con los pies. Flexiono las rodillas. Y bajo quedando en la posición de cuerpo. En esta posición, separen un poquito las rodillas hacia afuera. Vamos a sacar un brazo hacia adelante. Y vamos a empujar hacia atrás, llevando la cola a los talones. Y el brazo mío, en este caso izquierdo, se abre. Ahí. Y lo sigo con la mirada. Empujamos con la mano que queda adelante. Podemos apoyar desde la enpeine. Y abajo. Repuesto más. Y vuelvo. Seguimos trabajando esa estructura torácica con movilidad lumbar. Lumbar. Ahí abro. Bajo, 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 bajo. El dedo pulgar queda hacia arriba. Y vuelvo. Lo vamos a repetir cuatro veces de cada brazo. ¿Ok? Tres. Tres. Cuatro. Vamos con el otro brazo. Extiendo. Se abre. Empuja, empuja, empuja hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Apoyamos las manos. Posición cuadriperia. Despegamos las rodillas. Y tratamos de mantener nuestra espalda lo más recta posible. Como una mesita. Yo le digo a mis alumnas que la espalda debe quedar bien recta como una mesa. ¿Sí? Muy abajo. Ni que me caigo con los brazos. Empujamos con las manos del suelo. Reciazo el suelo con las manos. De ahí quedo en esa posición. Y de acá. Y de acá voy hacia arriba. Y empuja. Buscamos bajar los talones. Vuelvo. Sin apoyar las rodillas. Y arriba. No solo estoy estirando, sino que estoy fortaleciendo. Brazos, pectora, zona del core. Muchísima fuerza hacemos con el abdomen, ¿sí? La zona central del cuerpo. Vamos con dos más. Bajo, ahora sí, apoyo las rodillas. Relajamos un poquito hacia atrás para que bajen las muñecas. Hacemos círculos ahí. Hacia el lado, hacia el otro. Recuerden que estos ejercicios son para estirar músculos acortados y fortalecer los músculos debilitados. Entonces es un trabajo que se hace siempre conjunto. El estirar con el fortalecer. Vamos a repetir la serie. Activo todo. Ajustamos bien ese abdomen. Toma en el aire. Suelto. Respiro. Exhalo. Les mando un saludo también muy grande a mis alumnos Pablo y Fede, que son alumnos presenciales de mi centro de pilates. Y que también se suman a las clases de YouTube. Y me acuerdo de ellos porque este movimiento lo sufre el motor. Así que vamos, chicos. Vamos, que se puede. Vamos con tres más. Último. Aflojo. Son tres series igual, ¿sí? Ustedes van a notar cómo se activa la zona del tríceps. Cómo trabajan los brazos. Los músculos de la espalda, los hombros. Bueno, a todos los corredores. Obviamente que siempre tenemos que trabajar el cuerpo de manera integral. Pero nos ayudan muchísimo cuando tenemos que utilizar los bastones. ¿Qué? Cuando tenés varias horas de usarlo, se siente mucho la carne en los brazos. Entonces, es sumamente importante entrenarlos. Y esto es un ejercicio que trabajamos con la descarga de nuestro peso corporal, que es mucho. Y se siente. Basta de hablar y vamos por la última serie. Vamos, Sol. Vamos, Sol. Y otra de una fiel. Y no se pierde una clase. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Siete. Vamos con el último. Ocho. Aflojo. Y muchas gracias a todos los que dejan sus hermosos comentarios abajo, de que las clases las hacen muy bien. Me alegro muchísimo. Es lindo, es lindo saberlo. Me alegro de los brazos. Bien. El siguiente movimiento, la base es la misma del que trabajamos recién. Con la diferencia que ahora es el apoyo de una hacia la pierna, apoyo unicodal. Entonces, vamos a solucionar los brazos extendidos a la cabida, como siempre digo, hombro, codo, muñeca. Despegamos. Despegamos las dos rodillas. Controlamos que es el espalda, el espalda, el espalda, que no esté muy arriba de cola, ni muy abajo. Ahí. Despegamos una pierna, un pie, perdón. Y queda uno solo apoyado. De acá, voy a ir hacia atrás, empujando. Y la pierna libre se elevando. Y vuelvo. Y exhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Apoyamos. Relaje un ratito brazos. Y vamos por los seis de la otra pierna. Vuelvo a ordenar. Postura. Tengo el aire. Empujo, empujo. Y elevo. Uno. Trato. Dos. Recuerden que no importa la altura que va a ser pierna. Tres. Empujamos siempre con los brazos, con las manos rechas al suelo. Empujo hacia atrás. Y busco que el talón de las piernas de apoyo baje, todo lo más que pueda. Cuatro. Cinco. Seis. No relajen. Muñecas. A ver que se me corta la música. Relanjen un ratito. Un ratito. Un ratito. Voy a hacer una pausa. Si quieren tomar un poquito de agua. No tenemos que levantarnos, nos quedamos en la posición que estábamos antes, porque repetimos el mismo. Apoyamos las manos, despegamos rodillas, despegamos del pie y de allí atrás. Empujo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, aflojo, con el aire y volvemos con la pierna contraria. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, muchas patas, aflojan. Llego los cortes de los talones. Agregamos un ratito. Hacemos ahí los dedos y estiramos también. Cierro la mano y la abro. Cierro la mano y la abro. Este movimiento, ahí. Y abro. Pegamos la palma de las manos juntas, los dedos. Y buscamos estirar un poquito ahí. Ahí. Los dedos también se necesitan a dar fuerza. Estirarse. Bien. Hacia adentro y hacia afuera. Abro. Apoyamos las manos en el suelo, en la colchoneta. Vuelvo a la posición. Estiramos la pierna, estiramos la otra. Quedamos en plancha. Y ahora voy a traer una pierna hacia adelante. En este caso voy a empezar con la izquierda. En esta posición, bajo la rodilla. La mano del mismo lado, sobre mi rodilla. Y voy a estirar hacia adelante. Ahí. Y vuelvo hacia atrás. Pero si llega todavía la cola al salón. ¿Sí? Estamos moviendo más cortos. Ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora de acá, de esta posición, estirando. Voy a ir hacia atrás. Apoyo las manos. Y vuelvo. Tengo la gradilla, estirando. Apojo en el suelo. Y vuelvo. Acá recuerden, si les duele la rodilla, se ponen algo abajo. No se van a hacer más. Tres. Cuatro. Cinco. Un poco más. Seis. Ahí. Aprovecho. Tirar. Y vuelvo. Despego. La rodilla. Claro, la vamos a apoyar. Porque tenemos esta idea para levantarnos. Ahora despego. Dejo caer los brazos lateral. Y voy arriba. 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 Bajo. Mano lateral, estiro la pierna. Vuelo. Arriba. Dos. Bajo. Empujo. Ojo con estabilidad. Tres. 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 Quatro. Cinco. Tres. Vejo. Si llego a seis, hacemos seis. Seis. Bajo. Sacamos esa pierna. bajamos las rodillas relajemos un ratito porque todo lo que hicimos con una hay que hacerla también del otro lado así que descansamos dos minutitos pero muy bien y volvemos agarramos la plancha pierna contraria por así que hicimos pierna vamos con la derecha bien base la rodilla alineamos que la cadera esté siempre bien alineada y hacemos un movimiento hacia adelante las damos para estirar el psoas inhalo exhalo inhalo acá lo que tengo que tener en cuenta es que no se despegue el talón si se vuelve y se me despegue o no vamos con el último ya hacemos hacia atrás y ahora empecé a ir hacia atrás un poco hay que estar junto y vuelve Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Y vuelvo. Apoyo. Bien. Brasos lateral. Me preparo para llevar brazos. Bajo las manos hacia el suelo. Tiempo. Estilo. Tres. Dos. Tres. Tres. Cuatro. 5 1 6 Bajo la pierna bajamos las rodillas y descansa un ratito esta posición es hermosa porque se estira mucho los cuadros está muy bueno vamos a volver a la posición de pie vamos a agarrar la barbita vamos a dejar ahí un lateral porque vamos ahora a hacer unas ejercicios acostados sobre la colchoneta por lo demás vamos a bajar de forma ordenada recuerden que una vez les enseñé como bajar más era lleva pie derecho hacia atrás brazos ahí extendidos voy bajando lento 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 apoyo y lento también muy cierto finales me caigan y si no lo pueden hacer así como ustedes puedan muy bien nos vamos a tomar por dentro de las rodillas en la flexión vamos a bajar y dominando la columna vértebra vértebra bajo apoyamos bien apoyamos bien la espalda la espalda las escápulas las paletitas la espalda que quedan bien apoyadas ahí me molestaba el pelo barra en mano va a pasar por dentro bien desde la flexión en la rodilla la barrita la vamos a tomar de afuera hacia adentro ¿si? entonces apoyamos bien esa columna tomamos el aire y ¿qué voy a hacer ahora? voy a ir deslizando la barrita por la pierna ahí una pierna queda apoyada y la otra la voy estirando y vuelvo que llegue a donde llegue que no se estira de todo no importa lo importante es que por lo menos llegue al gemelo entonces desde ahí ya va a traccionar hacia adelante y suba vuelvo inhalo exhalo exhalo se pasa haciendo un masajito miofascial por todo el gemelo hacia el pendón ahí podemos hacer un masaje bajo bajo dos mas quedo quedo sostengo lo que van a donde quede y la otra se va a estirar ahí mantengo la pierna extendida que ahora la otra sube y baja uno dos tres y se va a tocar la barra mejor cuatro cinco seis tres apoyo bajo traigo hacia mi tira paquito sube sostenido seis veces toco uno dos tres la espalda bien apoyada en el suelo cuatro cinco seis vuelvo y se siente el abdomen también vamos con la última serie eleva uno dos si la vez resulta muy difícil con una barra lo podemos hacer con una toalla de tira sosteniendo por la planta de pie cinco seis aflojen bien siente mucho en la parte de estiramiento posterior la zona de la media como se activa ahora vamos a ir con la otra pierna los primeros recuerden que son subiendo desmiso la barra y vuelve uno dos tres cuatro cinco seis y en el siguiente voy a quedar arriba sostenemos y comenzamos con los seis movimientos de la pierna fiesta abajo se estira sostenemos y sube uno dos tres bien estirado cuatro cinco seis cuatro cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si notan que hay tensión en el cuello, en la zona de los trapezos, por mantenernos arriba, es porque no estoy haciendo las fuerzas desde el centro. Así es, en mi cuello. Antes de que se queden con dolor, prefiero que lo hagan con la espalda polla, la cabeza polla, y lo hago igual, hago ahí. Si quiero un poquito más de estuación o más intenso para la zona media, me elevo, llevando la mirada hacia el ombligo, pego el ombligo hacia adentro, activo glúteos, y ahí muevo. Dos. Contraigo todo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Saquen la barrita. Me giro. Agarremos bien los brazos. Seguramente van a sentir el abdomen. Trabajo intenso. Abrazamos las dos piernas. Nos traigo hacia delante. Y hacemos un movimiento hacia los lados, cortito. Masajito. Toda la espalda. Abriendo los brazos, forma de cruz, manteniendo los hombros apoyados. Dejamos caer hacia un lado. No hace falta que caiga del todo. Le quedan a que se apoye el suelo. Pueden sentir un crujir en la zona lumbar. Estirando, pero siempre cuidando. Ajustamos bien los músculos centrales. Uno más a cada lado. El último. Nos tomamos con las palmas de los pies juntitos. Ahí. Hacia adelante. Traigo los pies hacia mí. Y hacemos un movimiento. Ahí. Chiquitito. Bien. Tomado de los pies. Bajo. Suelto. Me voy a sentar. Vamos a sacar una zona lateral. Entonces ya nos colocamos en posición lateral. Y nos levantamos. Tenergiramos las piernas. Y subimos. Y subimos. Y quedás toda despeinada, pero feliz de haber cumplido con la clase de hoy, día jueves. De estrés y de fortalecimiento. Y de fortalecimiento. Muy bien. Ya estamos en horario. Les voy a agradecer a todos los que se unieron hoy a la clase. Si les gustó esta hora. Está bueno porque no hace tanto frío como la mañana bien temprano. Si bien las clases quedan, como decimos siempre, grabadas para que ustedes las puedan hacer en el horario que les quede más cómodo. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por estar, por seguirme. Y nos estaremos encontrando ya la semana próxima. Feriado, pero no importa. El día martes de clase va a estar programado para ustedes. Les deseo un excelente fin de semana largo. Que disfruten. Que disfruten sobre todo con sus familias, amigos. Que entrenen. Que hay tiempo para entrenar. No hay excusas para los fondos de este fin de... Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Chao, chao.